saludos amigos bueno muy probablemente si están viendo este vídeo es porque se han encontrado que hay un proceso que está corriendo en sus computadoras cuando están viendo por ejemplo vídeos de youtube o de cualquier otra parte y que ese es el proceso llamado web content les está consumiendo bastante recursos de la computadora esto es tiempo de cpu porcentaje de cpu y memoria entonces es muy fácil de controlar esto esto se debe este consumo vamos a decir extra significativo sucede porque al estar por ejemplo navegando entonces se corren algunos scripts porque tiene varias pestañas abiertas digamos así y entonces para controlar esto lo que hace falta es instalar una extensión al navegador en este caso es firefox el que yo uso se le instala un complemento un plugin y con eso se puede controlar cuál script quiere queremos que corre y cuáles no en qué páginas confiar y en cuáles no y podemos personalizar también entonces vamos a ver qué sucede acá bueno aquí dependiendo del sistema del sistema operativo que estés usando va a tener la forma de monitorear de monitorear de monitorear qué procesos están corriendo en los sistemas gnu linux la forma es dándole el comando top y con eso le aparece el conjunto de procesos por ejemplo si yo le doy aquí enter me va a aparecer algo como esto no aquí tiene otra información que no viene al caso y por acá otra información entonces aquí nos indica el porcentaje de cpu que está utilizando cada proceso y la memoria también el porcentaje de memoria entonces este es justamente este proceso que está acá en este momento o en el momento en que se dice esta captura porque está una captura estaba consumiendo el 21 por ciento de del cpu y un 8 por ciento de memoria pues como vemos ahí entonces vamos yo voy a correr un voy a mostrarles en firefox la ejecución de un vídeo la visualización de un vídeo y les voy a mostrar qué hace falta para controlar cuánto queremos nosotros que se ejecute aquí con este web content cuáles script queremos que puede permitir podamos permitir que se ejecuten y cuáles no bueno esto que está acá es un vídeo que subí hace unos días a mi canal y el punto es que aquí estoy corriendo un plugin un complemento está y esto lo podemos descargar desde esta página el plugin se llama noscript entonces fíjense que aquí además vamos a ver esto aquí pulsado fíjense que el firefox está recomendando este plugin y bueno aquí dice eliminar porque yo lo tengo instalado entonces yo lo que yo hice fue instale este plugin y ahora cuando ejecuto cualquier cuando me pongo a ver cualquier vídeo entonces aquí está el plugin ejecutando se lo voy a dar acá y entonces cuando me vengo para acá aquí veo el conjunto de de script que se están ejecutando aquí a modo de de ejemplo he colocado vamos a hacer una cosa vamos a darle pausa aquí he colocado algunas direcciones aquí personalizado uno que les coloque como no confiable en todo esto para para ilustrar y bueno ustedes decidirán en cuál confiar en cual no por ejemplo digamos en esta parte que youtube.com si uno le da aquí un clic entonces hay algunos que son imprescindible para poder ejecutarse y otros buenos que que simplemente están allí y que están corriendo y que pueden ser los que están consumiendo los recursos entonces el procedimiento es tan simple como esto de aquí uno selecciona los que quiera los scripts que uno quiere que corran y de hecho toda la página en toda esta página de acá que está acá uno lo puede marcar como confiable o como no confiable y puede seleccionar también algunos por ejemplo yo marqué marqué aquí otro aquí marqué este digamos doble clic insisto para fines de ilustrar como no confiable le da un clic aquí y lo marca como no confiable y de aquí no ejecuta ningún script hay unos que son necesarios para que se pueda visualizar lo que creemos y hay otros que están recolectando data entonces eso es lo que nos puede sobrecargar nuestra computadora y bueno eso es todo lo que hay que hacer recapitulando irse para esta dirección que las voy a dejar en el ahí en la descripción y instalarle este plugin y luego configurarlo de acuerdo a lo que consideremos sea de nuestro de nuestra confianza o no pues y bueno al final tenemos que la carga la podemos controlar la carga del sistema pues la podemos controlar entonces bueno esto es todo lo que les tenía vamos a dejar esto ejecutando aquí y les voy a colocar también la musiquita que tiene esto y con esto voy a cerrar está entonces bueno eso es todo si les ha gustado este vídeo los invito a que se suscriban a mi canal de odyssey y de youtube a que compartan a que le den a la campanita y bueno estamos en contacto saludos vamos a colocar esto con música y con la música que le coloque entonces